hola qué tal pues voy a enseñar a preparar una agua de piña colada bien fácil bien sencilla rápida como todos los tutoriales que ya tenemos aquí aquí tenemos un litro de leche tenemos 50 gramos de coco rallado tenemos un concentrado de coco la marca es de su elección y este y no más vamos a utilizar una tapita necesitamos 200 gramos de azúcar y un poco de piña ustedes pueden utilizar piña miel o piña de esta enlatada ok porque luego la piña la primera pues tiene amargar un poco en este caso la piña miel no pero pues por eso por eso les digo que pueden utilizarlas vamos a poner pues esta lata dice este 480 gramos de masa drenada o sea de la pura piña lo que vamos a utilizar va a ser éste unos 200 gramos de la masa o de la piña nada más y este vamos a utilizar la mitad de la almíbar o sea más o menos la mitad de la lata para que me entiendan y no se hagan bolas esta crema de coco queda muy buena muy muy rica en serio este haber ahí está ya la mitad y este como pueden ver pues le puse el líquido y le vamos a agregar los 50 gramos de coco rallado también voy a poner los 200 gramos de azúcar y voy a llevar a licuar esto no se los voy a poner para eliminar el ruido solamente lo vamos a licuar si ustedes vienen que necesita agua bueno pues aquí estamos ya de regreso lo que les comentaba si por alguna cosa a su licuadora le costara trabajo el licuar esta pulpa bueno le agregan un cuartito de vaso de agua pero no lo necesito y si está espeso pero no fue necesario agregar ok entonces pues aquí ya tenemos nuestro litro de leche y nuestra pulpa ya lista la vamos a agregar así toda toda y nada más la vamos a mover aquí bien bien movidita y pues vamos a regresar una poca aquí a la a nuestra licuadora para enjuagar el vaso ok si ustedes la hacen para la venta nos van a duplicar las cantidades ok yo aquí ya nada más la voy a probar aquí en su punto de azúcar de todo nada más que me falta agregarle nuestra tapita de concentrado de coco ok como ustedes pueden ver nuestra jarra quedó hasta el tope hasta el tope de hiena por qué les digo hasta el tope y por qué no calcule tamaños porque le tenía que agregar hielo pero pues ya ya no ocupo ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos a ver mira yo voy a a vaciar una poca en este en este vaso como pueden ver esta exquisita en el agua quedó y le voy a agregar unos cuantos hielos para que nuestra agua quede pues en su punto no deje nada recuerda siempre dejarlo un poquito más cargada de azúcar por todo este hielo que se le va a agregar ahorita sales entonces aquí está nuestra deliciosa agua de piña colada ok ahorita voy a pausar un poco porque quiero con esto voy a hacer unos dos bolis dos bolis de piña colada para que ustedes puedan este disfrutarlo también en boli pero voy por las bolsitas y ahorita regreso bueno pues aquí ya tengo dos bolsitas de 8 x 26 yo le voy a poner hoy yo tiene una poquita voy a poner la mitad a cada boli para que nos salga esto les llaman saborines allá en mi tierra natal dijo este jaimito el cartero con mucho cuidado no queremos tirar nada nada de esta deliciosidad de de boli ok ahí están dos bolis nos salieron son muy muy ricos estos bolis ya ya congeladitos pero bueno yo voy a cortarla para poder grabar como pruebo nuestra agua bueno amigos pues para no hacerla más cansada aquí ya tenemos nuestra agua bien bien heladita solamente le vamos a dar una una pequeña movidita para que este se suelte este hielo vean nada más escuchen que que rica agua y vamos a servir aquí que caigan unos dos o tres hielitos para que también den pues frío a nuestro base ok aquí está nuestra deliciosa agua vamos a probarla esta para tu negocio queda fabuloso solo duplica los ingredientes triplicalos no sé cuánta quieras hacer para hacer unos 10 litros más o menos unas dos latas de piña unos 300 gramos 400 gramos de coco unos 20 mililitros de concentrado de coco y pues el azúcar a tu a tu gusto más o menos si son unos 10 litros serían dos kilos de azúcar no 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 quedó excelente prepárala hazla para tu negocio y mándame fotos ya sabes por whatsapp 459-113-100 para que prepares esta deliciosa agua para este tiempo de calor que tengas una excelente tarde yo soy Julio Tapia de recetas para tu negocio y espero ser de tu lado también ya viste que se pueden hacer bolis con ellos sale cuídense mucho hasta la próxima amigos saludos Salud 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 Salud